Cada vez que tengo el nuevo amanecer Me levanto triste sin saber por qué Siento una agonía que me da alegría y dolor Si alguien en tu vida no fuera por ti O fuera por alguien que me haga sentir Ese sentimiento de ese amor inmenso que antes no viví Esa sombra loca que llega a mi cama Se toca, me toca, se toca mi alma Y a tratar de verla se pierde en la puerta No aparecen más Pienso en tus carencias que fue tu líder Sabor inmenso que antes no me dabas Dime ese cual es mejor que ver tu cuerpo Pero ya no está Ando con las calles con un loco más Buscando un detalle para recorrer Para hablar con alguien y esperar que pase otro día Y al llegar a casa y al pensar en ti No sé qué me pasa que vuelvo a sufrir Y no tengo duda que esa cara tuya Me hace muy muy feliz Esa sombra loca sigue allá en mi cama Se toca, me toca, se toca, me llama Y al tratar de verla se pierde en la puerta No aparecen más Esa sombra loca que antes no me dabas Y me siento alegre por dañar mi cuerpo Pero ya no está Esa sombra que llega a mi cama Sácame loca, esa que me llama Esa sombra loca que me mira con yo Esa eres tú Esa sombra loca que antes no me dabas y en tu 시�hueta que tu eban tu nombre donde mi hernita me es muy grande se me aparece al lado de la cama su abbiamo las mangas si, está presente por toda la casa, que se perecen más las mangas si, Ya yo sé, ya yo sé quién se parece Ya no sé cómo se llama Toda la noche se me amanece De Perú ella se levanece por la mañana Toda la noche se me amanece Yo pienso en ese amor invenso Buscar esa soñada La soñada de tu amor Buscar esa soñada de tu amor La sombra de tu cariño Está en todos los rincones de la casa Y no se puede borrar y olvidar La soñada de tu amor Que me viene a buscar Toda la noche se me amanece Recuerdo la santa de mis tristezas Cantar y no te puedo encontrar La soñada de tu amor Que me viene a buscar Toda la noche se me amanece Cuando me quita el sueño Me quita el sueño Que me viene a buscar La soñada de tu amor La soñada de tu amor La soñada de tu amor Que me viene a buscar Que me viene a buscar La soñada de tu amor 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 Pero con cual me llega la misma hora La soñada de tu amor Y se aprovecha de mi alma sola La soñada de tu amor La soñada de tu amor La soñada de tu amor Y se aprovecha de mi alma sola 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 Y se aprovecha de mi alma Y se aprovecha de mi alma Y se aprovecha de mi alma La sombra de tu amor Cuando la noche ocurre Cuando me quita el sueño 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 ¿Qué raza?